Lo de Milay sí, es un fenómeno que crece, que no podemos obviarlo. Por supuesto que es distinto la figura de él a quien él bendiga en cada provincia, eso no se traslada. Pero nosotros, el problema no va a ser Milay. Nosotros tenemos que convencer a sus votantes en Córdoba que pasa por juntos por el cambio en Córdoba, ganar Córdoba. Si queremos transformar y hacer lo que no vemos en agenda que tiene el gobierno provincial con los problemas que tiene hoy Córdoba, nos tienen que votar a juntos por el cambio, que es la realidad para ganar. ¿Vos estarías de acuerdo con que la fuerza de Milay se sume a juntos por el cambio? Yo creo que a Milay le cuesta mucho integrarse juntos por el cambio porque primero él ha manifestado que no quiere juntarse con un sector importante juntos por el cambio y particularmente siempre ataca al radicalismo. La verdad que eso nos pone un freno. Ahora, acá en Córdoba yo creo que sus simpatizantes, sus votantes, nosotros tenemos la tarea de convencerlos que no solamente diciendo las cosas que hoy venden hacia el público, que está totalmente enojado con la política y defraudado, que no es solamente decir eso. Para gobernar se necesitan otros atributos, otras cuestiones, otra realidad que Milay cuando le ha tocado por lo menos debatir algún par de cuestiones que no tengan que ver con lo económico, bueno, ha hecho agua. Hablando de la educación pública con voucher o hablando de la dolarización, cosas totalmente abstractas, que es imposible pensarlo. Gracias.